¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Lo escuchaba recién hablar de los delitos de lesa humanidad perpetrados justamente por el Estado Nacional en lo que estamos absolutamente de acuerdo. Quería saber su posición respecto de los crímenes y de los homicidios en el mismo periodo realizados por las diferentes guerrillas en Argentina. Gracias. A ver, los distintos crímenes que se pudiesen haber cometido en esa época deberán ser investigados. No conozco que en el tribunal que hoy aspiro existan esos trámites, pero hay que zanjar la discusión y cumplir para decretar que son delitos de lesa humanidad lo que establece el Estatuto de Roma en que es un ataque sistemático por un conjunto de personas mayormente con participación en el Estado o autorización estatal contra un grupo de personas determinadas y con el dolo o sabiendas de ello. Para el caso de que se cumplimenten estos requisitos, entiendo que la investigación se debe realizar y el juicio se debe llevar a cabo si se pasa la barrera de instrucción y llegamos a una etapa primaria donde un procesamiento adquiere firmeza y hay una acusación pública que permite el juicio oral. Creo que los parámetros que debemos entender son esos. Gracias. 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 Gracias.